Y los marchistas chiquitanos que llevan ya varios días en la plaza principal de Santa Cruz alistan un recibimiento para aquellos que llegan desde el departamento del Beni. Son nueve días que llevan en vigilia los indígenas que llegaron desde las zonas chiquitanas y se mantienen apostados en la plaza principal. Hoy que llegan la marcha desde el Beni, ellos aseguran que esperarán para poder unirse a la causa. Estamos aquí en vigilia siempre, ya nueve días que estamos en vigilia aquí, estamos esperando los hermanos venianos que están llegando según tenemos resultados, que llegan a las cinco de la tarde hoy, y por eso es que estamos aquí esperándolos a ellos para darles el bienvenido. Como siempre somos los dueños de casa, entonces como ellos son hermanos venianos, entonces tenemos toda la obligación de esperarlos a ellos acá. Indican que el objetivo es el mismo, pedir el respeto a la tierra y el territorio y rechazar los avasallamientos. Ellos también están con el mismo objetivo sobre el tema de las tierras, los avasallamientos de tierra y la explotación de los bosques. Aquí nos vamos a estar aquí para recibir a los hermanos venianos y nos vamos a seguir aquí en vigilia para ver nuestras autoridades de que nos den un buen resultado sobre el tema de nuestras titulaciones de tierra, que es lo que queremos para nuestra región de San José Chiquito. Gracias.